El Banco Central de Bolivia emitió un comunicado en el que señala la importancia de los recursos externos para la estabilidad y la reactivación. Señala que el impacto de la pandemia en prácticamente todas las economías del mundo es mayor al esperado. Los necesarios cierres sanitarios afectaron los ingresos de las familias, empresas y estados y han obligado a estos últimos a emprender considerables gastos en el ámbito de la salud, así como grandes programas de apoyo a sus aparatos productivos. Es claro que una reactivación ordenada y efectiva a la crisis sanitaria demandará aún más esfuerzos. Sin embargo, el directorio del BCB señala de manera enfática que para lograr esto son necesarias inyecciones de recursos frescos a la economía, las cuales deben provenir fundamentalmente del exterior, establece este comunicado.